Y la pregunta que siempre está saliendo al aire es, ¿por qué? ¿Por qué 30 años con el mismo problema? ¿Por qué llueve y no bajan estos niveles? Tenemos con nosotros al ingeniero Mauricio Gestorún, es el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México, a quien le agradecemos muchísimo para darnos un poco de luz y explicación de lo que está pasando en Chalco. Ingeniero, buen día. Muy buenos días, saludos. ¿Cuál es el problema de raíz en el 40 de la pandemia? Bueno, mira, una de las cuestiones importantes, y lo están mencionando usted antes, es el colector Solidaridad, ¿no? Ya que ese colector se ha alcanzado graves inundaciones en la zona, y se debe a varios factores. Uno de los problemas principales es un bloqueo de basura acumulada a 2.7 kilómetros de profundidad, lo cual no es algo sencillo, ¿no? Y a barco un tramo de aproximadamente unos 50 metros. Este tapón impide el flujo adecuado de las aguas residuales, lo que ha llevado a inundaciones severas en las colonias culturas de México y otras áreas cercanas. Y además se han identificado problemas de desniveles y fallas estructurales en el colector que agravan la situación. Digo, hay muchos factores, el hundimiento en la zona, etcétera, ¿no? Bueno, quizás otro factor que contribuye siempre es la falta de mantenimiento no adecuado y la interrupción de las obras de mejora en el sistema de drenaje. Hay que hacer inversiones todos los años, no un año hacer una inversión y venderla, etcétera, ¿no? Y las situaciones se ve complicadas, sin embargo, además la ubicación de ese colector en algunos tramos pasa por debajo de las viviendas, lo que dificulta las labores de mantenimiento y de desansolven, ¿no? Ingeniero, en términos prácticos, ¿qué es lo que tienen que hacer las autoridades de aquí a algunos meses para que no vuelva a suceder esta situación? Bueno, lo que nosotros siempre pongamos en el colegio es hacer una adecuada planeación, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay que hacer una serie de estudios de diferentes índoles para tener claramente la solución. Y son estudios que no se hacen de un día para otro, son estudios que requieren tiempo, que requieren recursos. Y, bueno, el colegio tiene a sus especialistas en nuestro Comité del Agua que conocen estos temas a profundidad. Pero yo diría que en primer lugar hay que hacer una adecuada planeación, un diseño adecuado y en función de eso tomar las medidas adecuadas para poder solventar este asunto de raíz, ¿no? Es obvio que hay infraestructura vieja y que los colectores que hay en la zona pues no se dan abasto, o sea, eso es un tema, ¿no? Más aparte de los tapones que estamos platicando y este tipo de cosas, hay que hacer estudios, hay que hacer estudios, hay que hacer una planificación adecuada y hay que tomar las decisiones para construir la infraestructura que se necesite, ¿no? En una situación ideal que efectivamente se invirtiera en el drenaje, que se lograra destrabar la basura que está taponeando precisamente esta máquina que puede, digamos, sacar el agua, hablamos de un valle, hablamos que efectivamente Valle de Chalco pues tiene una zona profunda, ¿se podría aún así resolver el problema? Bueno, a ver, lo que se está haciendo seguramente es un problema con una solución parcial, o sea, ahorita lo que se está haciendo es el bombeo de agua con maquinaria pues muy especial, o sea, las famosas bombas estas, Goliath Dock, son muy grandes y lo que hacen es pasar el agua de un lugar a otro para tratar de, ¿cómo se llama?, solventando tramos, ¿no?, para que el agua pueda fluir de la mejor manera posible. Pues, ingeniero, en verdad, muchísimas gracias y yo creo que como expertos han sido también puntuales. Un estudio para resolver de raíz este problema que cuentan lleva 30 años. Ingeniero, gracias, gracias por esta comunicación, buen día. Con mucho gusto, hasta luego. Excelente, Diego, pues que sea una llamada de atención, por supuesto, a las autoridades para que de una vez por todas solucionen los verdaderos problemas y del verdadero fondo, que es justamente eso. Y también la responsabilidad de la ciudadanía, otra vez, para no tirar vacía. Sí, responsabilidad compartida, por supuesto.